El Cielo de Azurmendi Hay hierbas salvajes. Entramos en un jardín dentro de un jardín. Y en él, la madera. El verde. Nos ofrecen un picnic. Con un bocado suave. Otro crujiente. Y uno líquido. Todo acompañado de una copa de fresco vino de la tierra. Azurmendi es viñedo. Es un monumento al viento. El viaje comienza. Me ofrecen un bocado dorado y una infusión que me limpia el paladar. Baja el telón y se abre otro escenario. Me ofrecen un caldo suave y traslúcido y siento un pellizco en el alma. Siguen la galleta deliciosa. El algodón de espárragos y la hoja de seta. Son el preludio de una melodía que sabes que te va a encantar. Y así, dulcemente noqueado, me siento en la mesa. Llega el aperitivo dominical. Me divierte el comienzo de este nuevo acto. La tierra negra se perfuma y tras ella llega un huevo trufado. Mascuño un tímido kikirikiki, a modo de aplauso contenido. Tropiezo con un manantial de agua de mar. La sensibilidad hecha lienzo. Una de las mejores ostras que he comido nunca. Y llegan los tomates, delicadísimos. Acompañados de anchoas sublimes en su sencillez. Para saltar a las setas. La cocina tradicional, magníficamente revisitada. Es el turno del bogavante. Bestial. Toda la esencia de este rey marino en un solo plato. Cochinillo, pensamientos y albahaca. Fuegos artificiales. Un plato con innumerables matices. Sensacionales los callos de bacalao. Plato racial resuelto con delicada maestría. La castañeta con esferas lácteas que recorre nuevos senderos al explotar en la boca. La técnica al servicio de la felicidad. El sabor como objetivo final. La delicadeza y el producto perfectamente tratado se vuelven a ver en un clásico vasco. La merluza que despierta la memoria gustativa. Tan sencilla que desconcierta. Turno del pichón. Estallido de sabores, texturas, saltos mortales y redobles de fantasías. Éxtasis. Estoy rendido. Llegan los postres. La parte dulce comienza. Sandía, cilantro y lima. Crujiente granizado. Cremoso helado, fruta, raudales. Ácido y vegetal. Ideal. Llega el asalto. Melocotón y lavanda. Bendita confusión que me nubla la mente. El último plato. Chocolate, cacahuete y regaliz. Me abalanzo sobre él. Perfecto juego de texturas y temperaturas en el que la profundidad de los sabores hace que me pierda. Finalizan las descargas de felicidad y emoción. Me gustaría que mi silla se convirtiera en sofá y solazarme, exhausto en el recuerdo del inmenso placer vivido. Aquí se ve perfeccionismo extremo, perfecto trato del producto. Combinaciones ideales, detalles sutiles, platos redondos. En Ecoacha cocina como Los Ángeles. Hace platos que me hacen feliz. Había tardado demasiado en venir a Azurmendi. No tardaré mucho en volver. ¡Gracias!